hola amigos somos cesar y pamela con cesar y pamela puntocom y hoy vamos a hablar sobre un problema que tiene la gente que es mi amor que no firmen contigo porque no firman conmigo mis prospectos les enseño lo que estoy haciendo y no firman te voy a decir por qué por dos cosas porque no le pones emoción a algo muy importante y porque le pones demasiado emoción a algo que no es importante número uno a qué le debes poner emoción tienes que tener creencia y pasión de lo que estás compartiendo tienes que estar totalmente convencido tienes que estar emocionalmente atrapado en lo que estás comunicando para que la gente diga wow está en serio esta persona está en serio o sea va a ocurrir conmigo o sin mí número uno y número dos quítale la emoción al resultado tú no controlas a nadie tú compartes una idea con toda convicción con toda pasión diciéndole sígueme lo voy a ser contigo sin ti pero no me importa si no vienes conmigo no pasa nada next el próximo el próximo dime sí dime no dime rápido porque me tengo que ir yo me llamo yo me cuécuto algo que añadir amor eso wayne nugent habló hoy y decía que cada vez cuando iba a estar con alguien él tenía una visión de verse trabajando junto para el éxito de esta persona trabajando junto y decía hasta que lo vieron de mí no no tenían que verlo si decían no pues ya después ya no pero hasta ese momento él visualizaba el éxito que iban a tener juntos y pues increíble tenemos que tener lo mejor en mente para ellos ellos deciden pero tú tienes que tener la visión la fe aplícalo suscríbete comparte el vídeo y suscríbete al webinar al facebook live que voy a hacer aquí va a estar los vídeos en este vídeo tú puedes vivir la vida que soñaste una vida de libertad